vamos a estudiar un final muy interesante que nos va a ayudar a entender el concepto del peón traidor en esta posición las blancas juegan y ganan si las blancas hacen un intento normal como por ejemplo podría ser torre a5 atacando el peón de h5 la partida podría seguir h4 y después de torre h5 las negras harían g5 defendiendo el peón de h4 y después de torre por g5 jaque las negras harían rey f2 y después de torre h5 las blancas harían rey g3 defendiendo su peón y luego lo avanzan y es tablas porque el rey blanco está muy alejado y si en la posición inicial las blancas hicieran rey por g7 entonces serían igualmente tablas después de h4 rey g6 h3 rey g5 h2 y el rey blanco no ha llegado a tiempo y la partida termina en tablas así que la única jugada que gana es rey h7 las blancas no capturan el peón sino que lo dejan vivo veremos el por qué unas jugadas después si ahora las negras hicieran g5 entonces seguiría rey g6 y en caso de que ahora las negras hicieran h4 entonces la partida seguiría rey por g5 y ahora el rey blanco está suficientemente cerca después de h3 rey g4 h2 rey g3 ahora las negras no pueden coronar dama porque si coronasen dama entonces torre a1 sería jaque mate su única opción sería coronar caballo ya que coronan con jaque pero después de rey f3 el caballo en la esquina no puede salir y las blancas ganan y si después de la jugada rey g6 las negras hicieran rey g4 entonces ahora las blancas no capturarían el peón con rey por h5 porque entonces después de g3 rey g4 g2 rey h3 las negras harían rey h1 y están amenazando coronar y las blancas no pueden capturar el peón porque después de torre por g2 la partida termina en tablas porque el rey negro está ahogado sin embargo después de la jugada g4 las blancas no tienen por qué capturar el peón sino que pueden hacer la jugada rey g5 y al dejar vivo el peón van a permitir que las negras puedan mover y por tanto no queden ahogadas después de g3 seguiría rey h4 las blancas dejan vivo el peón de las negras para que después de g2 ahora pueden hacer rey h3 y a la siguiente capturan el peón de g2 y las negras no estarían ahogadas por ejemplo después de rey h1 seguiría torre por g2 y ahora las negras tienen un peón que pueden mover lo que se llama el peón traidor y por tanto no estarían ahogadas después de h4 ahora podría seguir torre f2 rey g1 torre f3 rey h1 y torre f1 jaque mate así que después de la jugada rey h7 a las negras no le vale hacer la jugada g5 y avanzan con el otro peón h4 ahora las blancas hacen rey g6 y dentro de unas jugadas vamos a ver el por qué es importante dejar vivo el peón negro después de h3 rey g5 h2 rey g4 h1 igual dama las blancas contestarían rey g3 y ahora se ve la importancia de haber conservado el peón de g7 las blancas están amenazando torre a1 que sería jaque mate y el único modo de impedirlo sería con la jugada dama a8 pero al estar en peón en g7 esa jugada no defiende el mate así que las blancas ganan después de la jugada rey g4 si las negras en lugar de coronar dama avanzasen con su otro peón con la jugada g5 entonces podría seguir rey g3 ahora las blancas están amenazando torre a1 que sería jaque mate así que la única jugada para las negras es coronar caballo con h1 igual caballo dando jaque pero después de rey f3 el caballo negro está muy mal situado en la esquina y las blancas pueden ganar el final después de g4 jaque seguiría rey por g4 y ahora las negras intentan liberar su caballo con caballo f2 jaque pero después de rey f3 las blancas están amenazando capturar el caballo y ahora no vale caballo h3 porque las blancas harían rey g3 y están amenazando capturar el caballo y torre a1 que sería jaque mate así que las blancas ganarían tampoco valdría la jugada caballo d1 porque las blancas harían torre a1 que clavaría el caballo y a la siguiente lo capturan y las blancas ganan así que la única posibilidad para las negras sería caballo d3 pero las blancas harían torre a4 controlando la cuarta fila para que el caballo no pueda moverse ahora las blancas están amenazando rey e2 que atacaría el caballo y conseguiría alejarlo del rey negro si ahora las negras hicieran rey f1 intentando acercarse al caballo entonces las blancas harían torre a1 jaque única sería caballo e1 que da jaque al mismo tiempo pero después de rey e3 las negras están en zuczwang porque el caballo está clavado y no puede mover y la única jugada del rey sería alejándose del caballo así que a la siguiente tanto después de rey g1 como rey g2 las blancas capturarían el caballo y ganan y si después de torre a4 las blancas hicieran caballo e5 jaque entonces las blancas harían rey g3 amenazando torre a1 jaque y si las negras quieren escaparse con rey f1 entonces las blancas harían torre f4 jaque y las negras tienen que volver porque en caso de ir hacia la columna e con rey e1 o con rey e2 seguiría torre e4 y el caballo está perdido así que después de torre f4 jaque el rey negro tendría que volver con rey g1 pero ahora las blancas harían torre e4 que ataca el caballo y amenaza torre 1 que sería jaque mate así que las blancas ganan porque la única sería caballo d3 pero las blancas hacen torre e3 que ataca el caballo y cuando el caballo se quite torre 1 sería jaque mate y después de la jugada torre a4 la otra posibilidad sería caballo c5 pero las blancas seguirían torre d4 cortando el máximo de casillas al caballo negro y las blancas están consiguiendo alejar el caballo del rey negro después de por ejemplo caballo e6 las blancas harían torre d5 y entre la torre y el rey le van quitando las casillas al caballo negro para que no pueda regresar cerca de su rey ahora el rey negro no puede ir a f1 porque torre d1 sería jaque mate y en caso de que las negras hicieran rey h2 entonces seguiría torre h5 jaque y después de rey g1 las blancas harían rey g3 y están amenazando torre e5 que atacaría el caballo y también amenazaría torre e1 que sería jaque mate y si las negras quisieran liberarse con rey f1 entonces seguiría torre c5 jaque el rey no puede pisar ahora la columna e porque torre e5 daría jaque y luego capturan el caballo así que el rey negro tiene que volver con rey g1 pero entonces sigue torre e5 atacando el caballo y amenazando torre 1 que sería jaque mate y si después de torre d5 las negras hicieran caballo c7 el caballo ya está muy alejado y las blancas ganan igualmente torre g5 jaque ahora en caso de rey f1 seguiría torre c5 que amenaza el caballo y amenaza torre c1 jaque mate así que tras torre g5 jaque las negras tendrían que hacer rey h2 pero ahora seguiría torre g2 jaque ahora las negras no pueden ir a h3 porque entonces torre g7 atacaría el caballo y amenazaría torre h7 mate por tanto las negras tendrían que hacer rey h1 pero ahora el rey negro está en la esquina y las blancas van a poder dar mate al rey negro desde cualquier lado la partida seguiría torre c2 atacando el caballo y ahora tanto a caballo d5 como a caballo d6 seguiría la jugada rey g3 y el mate con torre c1 es inevitable y si después de la jugada torre a4 las negras hicieran caballo e1 jaque entonces seguiría rey e2 que ataca el caballo y ahora el caballo sólo tiene dos posibilidades si va a c2 entonces con rey d2 está perdido porque entre la torre y el rey controlan todas las casillas de escape del caballo negro así que la única posibilidad sería caballo g2 pero ahora las blancas harían torre g4 clavando el caballo y vemos como la torre en la cuarta fila está perfectamente situada controlando las casillas de escape del caballo después de rey h2 seguiría rey f2 las blancas están amenazando capturar el caballo negro y el caballo negro no tiene salida así que las negras tendrían que hacer rey h1 esperando que las blancas capturen el caballo por tanto sería tablas por ahogado pero las blancas simplemente hacen torre g8 y están amenazando torre h8 que sería jaque mate y las negras no lo pueden impedir por ejemplo si hacen caballo h4 entonces seguiría torre h8 clavando el caballo y a la siguiente capturan el caballo y ganan y si las negras hacen caballo f4 entonces seguiría torre h8 jaque caballo h3 y torre por h3 jaque mate un final realmente espectacular en el cual hemos aprendido el concepto del peón traidor si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales y y